Música Bueno, tenemos aquí un costillar de ternera Pero un costillar que pillé en la crecería preferida Porque, fijaros, por eso es preferida Porque el tipo sabe cómo corta la carne Este estaba así, tal cual, en el mostrador Me enamoré nada más verlo Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Las siete costillas, tiene ocho, me parece Pero son ocho costillas, solamente las costillas Fijaros qué maravilla de pieza Simplemente lo que es la costilla Y sin la tapa, ¿eh? Sin esa tapa fea que viene por fuera Bueno, pues nada, aquí vamos a empezar Porque lo quiero hacer mañana Y lo voy a adobar hoy Lo voy a adobar sencillito Lo de siempre Sal Acordaros que es una pieza generosa Esto pesaba tres kilos No nos andemos con tonterías Que hay que meterle un poquito de sal Piñata Y bueno Aquí tengo Que me dijo Una seguidora del canal Mary Que a ella se le ponía muy duro El ajo Y el perejil Y que a mí también se me ponía duro Pues mira En la nevera Se te conserva más Pero Se te pone duro Yo lo que suelo hacer Cuando está así muy consistente Es sacar un poquito Y le echo aceite Pero cuando voy a adobar Otro tipo de cosas Para este Lo que es la pasta de ajo Que la tenéis en el canal Perejil Y sin miramientos Ahora eso sí Yo lo voy a ir con la mano Ojo Yo ya sé que Mucha gente No quiere utilizar la mano Pero entonces es como decirle A un panadero Que no amase con la mano O un pastelero Que no haga pasteles con la mano Yo me lavo la mano A veces Cuando yo estoy en la cocina Me la lavo No sé De cada dos minutos O de cada tres minutos Paso el agua Y me la lavo Porque no soporto Tener las manos ocias De hecho Ahora Te muestro la mano así Tendré que lavarla ¿No? Es normal Sería lo más normal Bueno El ajo y el perejil Si se lo das con la mano Bien ves que está todo repartido Y ahora vas a dar la cuenta Como tienes esto manchado Pues nada Ponemos el sal de este lado Y lo mismo Contundente Pillo otra cucharita De estas buenas potentes De ajo y perejil Ya os digo Es casi todo ajo Y perejil Y un poquito de aceite Para que se conserve Esta mezcla la podéis conservar Meses Un par de meses Tranquilamente en la nevera Sin molestar Lo que pasa que Como ya la tienes cocinada O hecha Ya no te dura tanto Porque No tienes que pelar nada Entonces ahí Mira si está más Se gasta más Porque utilizas más Se lo pones a todo Que te hace falta Un pequeño ajo y perejil A unas lentejas El sofrito Ya lo metes directamente Esto Es muy cómodo Bueno Lo voy a tapar Y lo voy a dejar tapadito En la nevera Hasta mañana Y voy a lavar las manos Por cierto Bueno Vamos a hacer la cenita Chicos De noche buena Vamos a poner Pimiento Aquí le puse Pimiento grande Tengo puerro Le puse Dos puerros Tengo tres cebollas grandes Cortadas así En cuatro No te compliques Esto va todo Cortado al gordo En cuatro ¿Ves? El puerro lo mismo En cachos Después tengo aquí Tres tomates Zanahoria Cuatro zanahorias Yo por si queréis saber Si no la verdura Que tengáis por casa O la que más os guste Vamos a hacer una cama buena De verdura Como veis Así a lo bruto Además Todo bien limpio Ahí está Bueno Repartimos De total Esto Solo para que descanse Nuestra carne Bueno Aquí traigo mi carnecita Fijaros que la tenía En la nevera Desde ayer Adobada Ajo y perejil O sea que ya no le voy a poner más Porque eso ya tiene Esto Ya tiene Entonces así Con el lado de las costillas Hacia arriba Primero con el hueso Hacia arriba Es el consejo que os doy Vamos a salar por aquí Un poquito Para el caldito Un poco Para la carne Por este lado Tenemos aquí Es un trozo De costilla Pedazo de carne Para mucho buena Un buen corte Sí señor Entré en la carnecería El otro día Y la vi Dije yo Esta para mí Para papá Y ahora otra vez A darle la vuelta Un poquito De Comino Ya se lo he hecho En la salsa Si nos gusta el comino Pues tenéis tomillo Romero O sea Será por hierbas Un poquito de pimienta Eso sí Que se la voy a poner Por encima Y un poquito Por los lados Y empezamos Con los líquidos Y empezamos con los líquidos Medio litro de cerveza Cualquier No hace falta Que sea Yo tengo esta Porque bueno Premium Y ahora el vinito Igual Yo hoy le voy a dar Tinto Normalmente yo Siempre uso El blanco Porque no me gusta Como le deja La salsa De color Muy 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 Oscura Pero hoy Hoy le voy a atacar El tinto Generoso Va a echar tiempo En el horno Generoso Ahí Que la carne Esta navidad También disfruta Y a medio Borrachuzas Y también Hay que darle Los uños No se lo eches Por encima Que si no le quitas El ajo Y el perejil Ahora vas a cubrir Todo Con papel al barro Y vas a Si quieres preguntarme Por qué Si Va a echar Mucho tiempo En el horno Entonces No queremos Que se quede Ciento ochenta Ciento setenta Dependiendo De las horas Que quieras Si quieres Echar Cinco Seis Siete Horas A ciento Treinta Ciento cuarenta Lo puedes Tranquilamente No tengas miedo De que Se vaya a gastar Mucho El horno Mucho 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 Porque si bajas La temperatura También bajas El consumo Pero bueno Yo Ahora mismo Son las seis Y no me puedo Primer el juego De echar seis horas Con esto Ahora Pero tres horitas Tres horitas Sí Así lo voy a tener Dos horas Bien tapado A ciento ochenta Dos horitas Dos horitas Después Lo quitaremos Y ya haremos El resto De abajo Ahora Tapamos La parte Esta Y lo vas a meter En el horno En la parte De abajo No en la parte De abajo De todos Pero Sí más abajo Que arriba Juego Para arriba Y para abajo Y no tiene más Visteis Que rápido Se hace O se prepara Una carne Porque no tiene más No tiene más Meterlo en el horno Y que se cocine Después La quitamos Le metemos Una salsita Y ya rematamos El plato Así que nos vemos Tres horas Bueno Lleva tres horas Chicos Tienes que tener cuidado Ahora Cuando quitáis El papel Se ha pasado El vapor Entonces Vamos a remangarse Vamos a ver Cómo está Por aquí Muy bien Fijaros ahí Cuánto caldito Ahí Ahora lo vamos a poner Por media horita Más En el horno Por lo menos Y vamos a mirar Que esté blandita Aún le falta un poquito Por aquí ya está Ya redujo Y ahí vamos Meter así En el En el horno Media horita más A la misma temperatura 180 Bueno amigos Ya tenemos esto Medio blandito Ya está blandito Vea Lo que voy a hacer ahora ¿Dónde tenía esto? Aquí Necesito quitar Nuestra carne Yopa Ahí está Ya le di el color Y esto Lo vamos a pasar Por una olla Bueno Ya reduciendo la salsita Tampoco os cofáis Que esto se lleva Media hora Ya tendríamos La carne Hecha No hicimos patatas Porque hoy Comemos con Feixón Arroz Vinagreta Farofa O sea Mitad 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 España Mitad Brasil Fijaros Fijaros Que carne Por eso digo Que aquí No le dais Mucha castaña Porque Es lo que hay Mirad Y nada Buscáis un platito Para servirla O una fuente Y para la mesa Esto ya está Ya redujo Toda la salsita Ya está blandita Ya está blandita Es cortarla Y servirla Pero bueno Yo la voy a dejar así La voy a poner en la mesa Y así veis Como queda Y bueno Esto fue Una de las partes De la cena De Nochebuena Una costilla De ternar Asada Se llevó Casi 5 horas Entre reducir Esta salsita Mirad Y eso Que le quitamos La verdura Fijaros Que salsa Que consistencia Después de estar En el horno Tapadita 3 horas Después la quité La miré Le quité El papel Albal Y nada Al final La pasamos por Media horita De bañado De la salsa Es lo que nos queda Y entonces Es algo que teníamos Espero que os haya gustado El vídeo Que lo hayáis disfrutado Feliz Nochebuena Feliz Navidad Y próspero año nuevo Para todos Para todos Solo tengo que daros Las gracias Este día es muy especial Estamos todos Cenando en familia 5 horas Casi me llevó Esta carne O sea Que estoy encantado Contento Por todo Como os digo Voy a llevar esto A la mesa No puedo cortarlo Porque queda fatal Pero os hago una foto Más tarde Vale Os lo prometo Venga Hasta luego Chicos Y así queda Chicos Esto es como me queda Por dentro La costilla Con la salsita Y todo Fijaros que maravilla Jugosita Y bien blandita Mejor que una foto Mejor que una foto Vamos a ver